¡Que siga sonando el Telebingo Fueguino! Llévate el mejor parlante con sonido potente inalámbrico y al alcance de tu mano con solo jugar al Telebingo Fueguino. Este 24 de julio, con solo 500 pesos, gana dinero en efectivo y en cada línea o bingo te llevas un parlante portátil de los más buscados. El Telebingo sabe lo que querés. ¡Jugalo!